El Guajolotito Y viene bien jorobadito ¿Qué es lo que quiere el Guajolote? Yo se los voy a decir Quiere su michelada con chilito y con limón Que le dieran un tequila que le pongan un tanzón Y al poroto el gallinero con su forma de bailar Las pollitas están sueltas en sus poroca caraquear Ahí viene el Guajolotito Abriéndole camino al baile El ritmo del Guajolote Agárrense que va a empezar Moviendo la cadera, la cabeza y el piernón Y meneando todo el cuerpo al ritmo de este cumbión Que la música no pare, que se ponen a bailar El ritmo del Guajolote Nos vamos a gozar Música Música Ahí viene el Guajolotito Abriéndole camino al baile El ritmo del Guajolote Agárrense que va a empezar Moviendo la cadera, la cabeza y el piernón Y meneando todo el cuerpo al ritmo de este cumbión Que la música no pare, que se pongan a bailar El ritmo del Guajolote Nos vamos a gozar Música Ahí viene el Guajolotito Y viene bien jorobadito Que es lo que quiere el Guajolote Yo se los voy a decir Música Quiere su michelada con chilito y con limón Que le adhieran un tequila y que le pongan un danzón Y el Guajolote el gallinero con su forma de bailar Las joyitas andan soltas, oscuro que a caraquear Música Música